Hazlo, como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Hazlo, como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Es por si te caes Claro ¡Eso! ¡Toma! Eso luego con la sed y acaba en el... ¡Súper animado, tío! ¡Estás súper animado! ¡Ah, tía! ¡El 5 de sol! Los ensayos en mis espacios son así O sea, cada uno a su bola Uno por aquí, otro por allá ¡Esto es increíble! Y yo lo disfruto total ¡El bolluelo más chulo lo tiene, Gastón! ¡Ole!